Novedades en el futuro de dos jugadores del Barcelona. Empezamos por uno de los pesos pesados. De momento lo que Gerard Piqué tiene en mente es permanecer en el Barcelona hasta que acabe su contrato, es decir, en junio de 2024. Es la información que ha sacado a la luz el diario Mundo Deportivo, después de que se conjeture tanto con su estado físico como concibirá con buenos ojos la nueva rebaja salarial que planea Joan Laporta para amortiguar operaciones como la posible llegada de Robert Lewandowski. Las lesiones han lastrado al central a lo largo de la temporada que terminó el mes pasado y de ahí que no gozará de la continuidad de la que habría disfrutado atendiendo el estatus en que le tiene su entrenador Xavi Hernández. Son excompañeros en cuanto al técnico aún militaba en el conjunto culé y se conocen de sobra. Estas vicisitudes con su físico son las que alimentan el pensamiento de que puede que sea el momento de buscarle reemplazo. Aún así, él se siente fuerte y encara la próxima campaña con ganas. Hasta ha salido a la luz que se plantea volver a la selección española para acatar si Luis Enrique cree que está al nivel. Como aliciente extra, el curso 22-23 será el primero con Xavi al mando desde el principio. Así que hay mucha expectativa. Con ayuda de los refuerzos de la ventana de traspaso invernal, el Barcelona ha ido dando pasos adelante y ha vuelto a clasificarse para la Champions League. Brillará de nuevo pronto. Por tanto, Piqué que solo piensa en cumplir el contrato hasta que tenga 37 años en 2024. Vamos a hablar ahora de otro de los centrales del equipo que en este caso tiene pie y medio fuera del club. Después del adiós de Cielini, la Juventus está trabajando en el mercado en busca de un central solvente que podría haberse fijado en Clement Lenglet, según apunta Spot. El jugador del FC Barcelona no entra en los planes de Xavi Hernández tras la reunión que ambos sostuvieron recientemente buscando dejar la situación lo más clara posible. En el encuentro, el entrenador dejó claro que la mejor opción sería que el francés se buscase un nuevo equipo, porque no tendría muchos minutos. Esto debido al fichaje de Andreas Christensen, la renovación de Araujo y la posibilidad de que llegue otro refuerzo en el eje defensivo como lo podría hacer Azpilicueta o Romagnoli. La Juve valora que el defensor zurdo es una buena oportunidad de mercado ya que su precio no es excesivamente alto, teniendo en cuenta lo que se está pagando por otros centrales del fútbol europeo. Los italianos mantienen excelentes relaciones con los culés y con Lenglet abierto a una salida todo parece dado para unas posibles negociaciones. El central simplemente tiene el deseo de jugar para no perder galones con su selección, por lo que ofertas no faltan. De hecho, el Barça ya está en negociaciones con el Tottenham, quien lidera la puja por el jugador de 26 años. Los ingleses querían una sesión por dos temporadas, pero deberá ser solo a una, probablemente debido a una nueva normativa que entrara en vigor el 1 de julio y que impide que las sesiones sean por más tiempo. En la negociación, los Spurs aceptarían pagar la totalidad de la ficha del jugador, un factor básico para que el Barça acepte la propuesta. Si la Juventus finalmente decide entrar en la puja, puede pedir una sesión con mejores condiciones o directamente negociar un traspaso, que sería mejor para el club azulgrana y así se aseguraría llevarse al fichaje.